de la mañana por acá, hablando entre padres de familia, porque si usted tiene a su chiquitín con resfriados, ya empieza a notarle esos síntomas que, ay, tanto nos enojan a los papás, como el dolor de garganta, los mojitos, la tos, la frema, ya no se preocupe más, ahora para el alivio de los síntomas de la gripe en niños, puede usar Cofedrine Plus, alivia el dolor de cabeza, de cuerpo, la fiebre, los estornudos, alivia también el dolor de garganta y quita los mojitos, en una práctica tableta masticable con un muy rico sabor, ahora también busque Cofedrine Plus en su tienda y farmacia favorita, ahora para los más grandecitos también hay una muy buena opción, lo bonito es que solo le damos esta tableta que es masticable, ellos van a creer que incluso es un dulcito y poco a poco esos síntomas de resfriados, de gripe se van a ir y nosotros vamos a quedar muy contentos y nuestros chiquitines aún más, allí tienen entonces la información y ahora el Cofedrine Plus Junior también es muy muy bueno para que se lo tenga en el botiquín de la casa, después de este pequeño anuncio nos vamos a la cocina, pues huele delicioso y queremos ver cómo va el platín. Gracias Ani, seguimos aquí observando muy atentamente nuestro risotto porque según las instrucciones del chef solo es de observarlo, no vamos a utilizar ninguna paleta para ir moviendo ahí esta ricura, este menjurje que hemos creado y aquí bueno vamos a recapitular, tenemos nuestro arroz y nuestro seta, un poco de cebollita y ajo. Un poquito de aceite de oliva, ajo y cebolla y luego colocamos los champiñones y luego el arroz, los sofreímos y luego colocamos el agua. El caldito, el líquido, el líquido, claro. Y ahí vamos esperando, ahí como vamos viendo, ya casi está por la mitad, vamos a esperar unos 10 minutos más para que esté listo, vamos a colocar nuestro parmesano y nuestra mantequilla y vamos a mover para que se integren todos. Ahí sí ya movemos. Ahí sí ya podemos mover, ajá, sí es. Ahí podemos ir y nuestro parmesano, a ver cómo se va a deshacer por el calor de la olla y nuestra mantequilla que tiene que ser como esa parte de la emulsión para que todos los arroces agarren ese sabor. El saborcito, perfecto. ¿Y el vino cuándo lo echamos? El vino, ajá, cuando se esté consumiendo la mitad del agua vamos a colocar el vino, el vino lo que hace es resaltar sabor y ya, tiene un poquito de sal. Entonces, en lo que eso pasa ya, o sea, nos relajamos acá. Así es. Y no tenemos mucha tarea aquí en la cocina. Bueno, entonces vamos a seguir nosotros esperando que nuestro risotto llegue a donde tiene que llegar, para que el agua se consuma, después vamos a empezar a agregar ya el vino y también nuestro portobelo que lo tenemos que echar ya cuando se está finalizando nuestro risotto, nuestro quesito, la mantequilla. Bueno, ingredientes deliciosos para crear un platillo espectacular. Así es que en casa esperamos que esté tomando nota. ¿Qué tal les fue con la receta de ayer? Si la probaron, déjenos saber cómo les fue y también apunten ahora lo que estamos haciendo para que nos deje saber qué tan delicioso le salió a usted en casita. Chef, entonces, ¿qué le parece si vamos otra vez a una pausita y cuando regresemos vamos a ver si ya está listo nuestro risotto. Ya volvemos.